En otra información, el Tribunal Supremo Electoral dio a conocer que más de 13 mil personas han sido formalmente inscritas para poder participar en las próximas elecciones. A 25 días de que finalice el proceso de inscripción de candidatos, el Tribunal Supremo Electoral informó de cuántas personas que buscan un cargo público han sido inscritas a nivel nacional. Hasta el momento contamos con 13 mil 95 candidatos debidamente inscritos. De estos, 11 mil 921 corresponden a corporaciones municipales. Para diputados de lista nacional son 206, diputados distritales 813 y diputados al Parlamento Centroamericano 129, contando actualmente con 13 dinomios que ya están debidamente inscritos también. El registro de ciudadanos dijo que esperan que más de 35 mil personas sean inscritas. Los ciudadanos tienen como fecha límite el 25 de marzo próximo.